Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos como todos los sábados transmitiendo desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Muy buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Santos, y buenas tardes a todos los que nos siguen a través de esta pantalla, como siempre en este magazine universitario que tenemos preparado durante todo el mes de agosto. Tenemos mucho contenido preparado, te dejamos ahora con estos adelantos. Comenzamos este programa con un micro de nuestra editorial Edunce, en la voz del autor del libro El Telar de la Trama, de Lucas Koshi, de la colección Ciencia y Técnica. Luego, compartiremos una nueva columna de los alumnos de la carrera de Educación para la Salud, el tema ¿Cómo prevenirnos del dengue? En nuestros estudios, Anabel entrevista al doctor Carlos Federico Salas, docente de la Facultad de Ciencias Médicas, quien nos contará sobre las innovadoras técnicas de enseñanza de la anatomía. En un nuevo capítulo de Mi Pueblo, nos trasladamos al norte de Santiago, al departamento Alberdi, para conocer las historias de nuestro interior provincial, en esta oportunidad Campo Gallo. Y como te lo habíamos adelantado, vamos a ver ahora un nuevo micro de nuestra editorial Edunce. Vamos a tener a los autores de la editorial leyendo un fragmento de sus libros, en este caso vamos a tener a Lucas Koshi leyendo un fragmento del libro El Telar de la Trama. Y también, Anto, en este bloque compartido vamos a tener una nueva columna de la carrera editada aquí en la UNCE, Educación para la Salud, de la Facultad de Humanidades. Así comenzamos este portal, te dejamos con piel de papel. Desarraigado, lejos del alcance de sí, su relación con el espacio se volvería precaria, fugitiva, errática. Ahora es un paria, un desposeído. El destino lo ha desguasado. No pudo ser, lejos del paisaje amado, el mismo que antes era. Fue otro siempre. El santiagueño es un ser desgarrado entre un nomadismo destinal y su renunciable anhelo de regreso. Es la tensión dramática entre el arraigo y el desarraigo, la tierra y el destino. Su domicilio es frustración. Su paisaje se vuelve ausencia y extrañeza. Es un fugitivo que añora el regreso. Esa es su angustia. Vivirá fuera de la tierra, pero con el descontento de saberse extrañado por la fatalidad. Como miliciano, en el malón o en el obraje, ha rumbeado a la deriva y desde siempre en caravanas sellantes. Pasado glorioso, presente de despojo. Ese es el núcleo de la historia. Al dar todo de sí, Santiago se ha perdido a sí mismo. Buenas tardes. Esta es la columna de Educación y Comunicación para la Salud. Hoy vamos a presentar una producción de los estudiantes del Taller de Medios de Comunicación para la Salud de la Carrera de Educación para la Salud. En este espacio nos proponemos compartir contenidos vinculados a la salud individual y colectiva, sobre todo a la salud entendida como un proceso participativo, colectivo y un proceso dinámico. Hoy vamos a escuchar información aportada por el estudiante Tomás Díaz, que nos va a hablar sobre la prevención del dengue. Antes de definir qué es la enfermedad, qué es el dengue y sus implicancias, vamos a desarrollar un poco el contexto en Argentina de la enfermedad. El dengue es una enfermedad que existe en el mundo hace mucho tiempo. Puntualmente en Argentina su comportamiento es de carácter epidémico. Los casos se presentan o suceden durante los meses de mayor temperatura en el país, de noviembre a mayo, en concordancia con los brotes en los países limítrofes de la Argentina. En los últimos años ha habido dos grandes epidemias en el país, en el año 2009 y en el 2016, siendo esta última la más grave de las dos, registrándose más de 70.000 casos de dengue. El dengue es una enfermedad viral que se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Es muy importante que sepamos que no todos los mosquitos, por más que pertenezcan a esta especie, están infectados y tienen la posibilidad de transmitir el virus. El contagio se da cuando un mosquito se alimenta de la sangre de una persona enferma con dengue. En ese instante es donde el mosquito se transforma en un vector, que está infectado con el virus y que tiene la posibilidad de transmitirlo a una persona sana a través de la picadura. Para sintetizar lo que acabo de decir, el contagio se produce básicamente cuando un mosquito se alimenta de la sangre de una persona enferma y luego pica a una persona sana. En ese instante es cuando se produce el contagio de dengue. Este contagio también puede darse en el periodo de gestación, mediante la transmisión de una mamá infectada con dengue a su bebé. Los síntomas más frecuentes del dengue son fiebre alta mayor a 38 grados, pero atención a esto, sin presentarse síntomas de refrigo, dolores musculares en las articulaciones, dolores en la cabeza, principalmente en la parte frontal, dolor detrás de los ojos, vómitos, náuseas y en un cuadro ya más grave de dengue se pueden observar hemorragias que pueden ser internas o externas, es decir, sangrado a través de nariz, boca o enrojecimiento de la piel. ¿Qué podemos hacer para eliminar los criaderos de mosquitos? Como no existe ninguna vacuna ni medicamento que pueda prevenir la enfermedad del dengue, la única actividad preventiva que podemos realizar es la eliminación de todos los recipientes que puedan contener agua en el interior y el exterior de nuestros hogares. Pero si esos recipientes los utilizamos permanentemente, lo más recomendable es no permitir que se acumule agua en ellos, es decir, una vez que los utilizamos, ya sea para regar el patio o para dar agua a nuestras mascotas, es vaciarlos y ponerlos boca abajo para evitar que el mosquito pueda colocar sus huevos en ellos. ¿Qué podemos hacer si sospechamos que tenemos dengue? Lo primero y principal es no automedicarse, bajo ninguna circunstancia automedicarse, ni con aspirinas, ibuprofeno, ningún tipo de medicamento ni inyectable. Lo primero que tenemos que hacer es concluir al centro de salud más cercano a nuestro hogar, donde seremos atendidos por los profesionales debidamente. Actualmente, en Santiago del Estero, existen en casi todos los centros de salud, incluyendo los hospitales profesionales de educación para la salud, que están disponibles para proporcionarnos y asesorarnos sobre esta enfermedad o sobre cualquier otra implicancia en salud o cuestión que tengamos. Después de este bloque nos vamos a una pausa, pero te invitamos como siempre a que ingreses a la página del Facebook y también a nuestra página web de UNCTB. Enseguida volvemos con mucho más Portalunce.